Las aventuras de Cedrack y Cinco Pesos Dirigido por Cedrack Cinco pesos como cinco pesos Cedrack como Cedrack Una producción de un rato Oye Cedrack, ¿alguna vez no te has preguntado Lo pequeño que somos en el universo? Mmm, pues nunca me había puesto a pensar en eso la verdad Me pongo a pensar en la luna, en las planetas, en las estrellas Y me doy cuenta que no soy más que un lindo y chiqueto gateto ¿Pero qué fue lo que te hizo pensar en eso ahora? Me refiero, estamos sentados Hay una ventana atrás Extraño a mi familia No te pongas triste Cinco Pesos Tiene muchas virtudes, por ejemplo Eres un gato No sé cómo funciona bien tu anatomía Pero de alguna manera puedes vivir con dos patas No lo sé Cedrack, me gustaría viajar por las estrellas Y llegar a nuevos mundos Ser el primer gato, el salir al espacio Oye, ¿pero no cabían otros gatos que habían ido al espacio y luego se... No, no pienso hablar de eso Cedrack Es algo muy triste para la historia gatuna ¿Pero por qué quieres ir al espacio, Cinco Pesos? Al espacio estaba Sigu No tiene nada Es como la vez que agarramos y terminamos invitando a esa gente extraña en nuestro departamento Oigan, oigan, como que ya, 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 ya todos se han ido Solo, solo quedan ustedes Ya como que tenemos que apagar todo y tal ¿Podrían? ¿Podrían retirarse, por favor? ¿Podrían irse? ¿Por qué ese alien tiene un arma? ¡Cinco Pesos, sálvame! ¡Cinco Pesos, ¿dónde está? Sentado debajo de un árbol Debajo de un árbol de mango Ese alien lo está abrazando muy duro Espera Oh, Dios ¿Así que quieres ir al espacio, Cinco Pesos? Puedo ayudarte con eso ¿En serio, Cedrack? ¿Pero cómo? Deja uso mis poderes De youtuber genérico Espera, ¿qué está pasando? No, 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 estoy teletransportando Tengo mucho miedo ¡Cumplí tus sueños, Cinco Pesos! ¡Ahora estamos en el espacio! Aunque no tenemos traje de oxígeno No puedes respirar, Cedrack Cinco Pesos, esto es fina Las aventuras de Cedrack y Cinco Pesos Fueron patrocinadas por absolutamente nadie ¿Cómo que nadie es cookie? ¡Qué linda flor! ¡Qué hermosa flor! ¡Qué linda flor!